ETA ha decidido declarar un alto el fuego, permanente y de carácter general. Más de siete años después del alto el fuego llega esta declaración. Quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada. Pero a partir de ahí distingue entre las víctimas, las suyas. Habla de muertos, heridos, torturados y secuestrados y asume su responsabilidad. Un sufrimiento desmedido, ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor. Mensaje también para las víctimas de la otra parte. Los llama danificados por el conflicto. Para ellos, solo respeto. Mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA. Los sentimos de veras. Y por último llega el perdón, por primera vez en 50 años, pero solo a las víctimas colaterales. Nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Detrás de ese perdón tenemos que decir que hay un vacío de contenido. Es un comunicado perverso, inmoral. Tienen que aceptar el Estado de Derecho y la democracia de España. Y eso significa colaborar con la justicia. Positivo porque reconocen el daño causado. También piden perdón a víctimas colaterales, como si las otras no fuéramos nosotros víctimas inocentes. Yo no voy a perdonar porque tampoco han hecho nada hasta ahora para merecer el perdón. No es el comunicado de la disolución. En este insiste en su relato de siempre sobre un conflicto político que viene desde el bombardeo de Garnica. Este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa. Acaba apelando a la reconciliación pero equipara a los terroristas con las víctimas cuando asegura que todos deben reconocer el sufrimiento padecido por los demás.